¿Qué es una relación tóxica o asfixiante, dañina, que te hace daño, que destruye? Pues eso es lo que nos da la última parte del Evangelio, cuando nos dice algo muy directo, el ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿qué es un ladrón? Aquel que se quiere apoderar de lo ajeno y lo cual lo quiere adquirir de una manera no correcta. Y se quiere hacer dueño de ella, y eso sucede muchas veces en nuestra vida. Hay muchas personas que son ladronas de mi vida, y el Evangelio nos marca muy directo, pone tres verbos, robar, matar y destruir. Y esas relaciones nosotros las tenemos muy cerquita a nosotros, relaciones interpersonales que son muy tóxicas, y que nos están matando nuestra vida, nos están robando nuestros sueños, nos están robando nuestra paz, nos están destruyendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, y uno no le cuenta será de eso. Y muchas veces nos dejamos guiar por esas personas ladronas, en relaciones no sanas, relaciones dañinas. Y a veces uno encuentra frases como esta, usted sin mí no es capaz, si usted me deja, usted no es capaz de seguir adelante. ¿Quién dice eso? Alguien que es un ladrón, que te quiere robar, que te quiere destruir. O frases también, oye, sueño hacer esto, quiero hacer esto. Usted no es posible, eso no es para usted, eso es para otros. Eso, usted no es posible que lo haga. ¿Quién te dice eso? Aquel que te quiere robar. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos está aclarando. Ojalá no somos a veces incluso, estemos muy atentos, porque a veces nuestras relaciones interpersonales no son sanas, están bajo ese principio, están bajo esa ley, y nos están movando. Incluso cuando uno llega y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que entre esposos se estén robando su vida, sus sueños? ¿Eso es una relación bendecida por Dios? Ay, pero estamos casados. Sí, pero es que usted no se casó para pelear. Usted no se casó para robarle la vida a la otra. Usted no se unió con esa persona para destruirle la vida a la otra. ¿O sí? Porque si lo hizo con ese propósito, creo que tomó la decisión lo correcta, y la persona lo correcta. Aprender a identificar ese tipo de relaciones gallinas que tenemos. ¿Y cómo nos explica el Evangelio? ¿Cómo yo sé que es una relación que me está robando, matando y destruyendo? Ah, por la respuesta del Evangelio. ¿Cómo yo sé cuando la relación es sana, es una relación bonita? Un matrimonio va por el camino correcto, porque el Evangelio lo termina diciendo. Yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengo qué? Vida. Una relación sana, bonita, da qué? Vida. Y no cualquier vida. Una vida abundante. Una vida abundante. Miren, cuando nosotros no tenemos una, no estamos viviendo con, incluso si nosotros estamos llevando una vida sana, una relación sana con mi profe, con mi hermano, pregúntate, ¿dónde está la vida que Dios me está regalando? Y no una vida cualquiera, sino que es una vida abundante. Yo he entendido la abundancia yendo a la casa de los mexicanos y de los ecuatorianos, cuando voy y me dice, hacen una olla de este tamaño. Y uno dice, ¿cuántos son los que van a comer? Cinco. ¿Y qué es eso? Abundancia. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que nosotros arrastremos la vida. Incluso algunos dicen, es que la vida es muy dura, ¿no? La vida no es dura, la estamos haciendo dura nosotros. Nos estamos poniendo cargas pesadas. Nos estamos poniendo situaciones que a veces nosotros mismos las soportamos. Y nos estamos robando. Hoy el Evangelio lo recuerda esa parte. Tengámoslo presente, si yo incluso soy ese ladrón que le estoy robando al otro. O me estoy dejando robar. Estoy destruyendo, estoy matando y estoy acabando vidas. Vidas cercanas. Vidas cercanas a nosotros. O incluso mi propia vida. El ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Cuando es una vida bendecida, protegida, guiada por Dios, ¿cuál se vive? Una vida que es abundancia. Y la abundancia no solamente es en economía, no. Es en paz. Es en tranquilidad. Es emocional. Es sentimental. Es no dejarse llevar simplemente por lo que sucedió en el momento. Una vida abundante. Él ha venido para que tengamos vida. Y vida, ¿será muy difícil? No. ¿Me hice comprender? Sí, claro. ¿Cómo sé que hay una vida tóxica, dañina? Porque me están robando, matando y destruyendo. ¿Cómo sé que hay una vida abundante? Porque estoy, ¿qué? Generando vida. Y entre más vivo, más vida. Miren las relaciones de esposos, entre hermanos, familiares. ¿Qué se genera? Vida. Y una vida, abundancia. Cuando es sana. Porque a veces entre los mismos hermanos nos dan más duro o se dan más duro. Y uno dice, hey, se les está olvidando vivir. ¿Me hice comprender? Sí. Yo he venido para que tengan. Vida. Y vida. En abundancia.